Y el grito de las mujeres No le echen nada de mal con malo grito No se oye el grito de las mujeres A eso hagan pachacas Y el grito de las mujeres 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 Y ahí va la quinceañera Todas las jovencitas que nos han acompañado Ay, compañeros, querido Se dice por lo que quieras No me respires, querido Se dice por lo que quieras Cuántas hermosas bellezas Como la primavera Esa marquina de mi vida Esa marquina de mi amor Y dame lo que yo te pido Que no te pido la vida Dame lo que yo te pido Que no te pido la vida Mi beso de tu boquita Esa marquina de mi vida Esa marquina de mi amor 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 Voy a echarme mi despedida, como la de un marinero Voy a echarme mi despedida, como la de un marinero Paso el sombrero en la mano, gané con compañeros Saban que era de mi vida, saban que era de mi amor ¡Sale, compadre! ¡Fala, que llega el primazo!